En Valledupar Noticias, las crónicas del martes con Edgardo Mendoza Comenzamos esta crónica de los martes desde la ciudad de Cincelejo Entre las vacas, entre los toros, entre los cachos Edgardo Mendoza, Valledupar Noticias, noticiero regional Dos ciudades que parecen estar cercanas están lejos por diferentes motivos Pero la música vallenata, que une artistas y gustos No deja de reunir a dos capitales de la costa colombiana Valledupar, capital mundial del vallenato Y Cincelejo en el departamento de Sucre Cuna desde hace más de 40 años del maestro Calisto Ochoa Un vallenato que se quedó allá Luego nos envió a su hijo Rolando para el acordeón Y para seguir la tradición, al igual que a Juancho de la Espriella El acordonero actual de Silvestre Dangón Son muchos los artistas sabaneros que aportaron al vallenato Desde Julito de la Osa a Rubén Darío Salcedo Inclusive Alfredo Gutiérrez que es tres veces rey de nuestra leyenda Pero observemos como crece Cincelejo En calles y parques Y como se ha retrasado Valledupar en los últimos periodos administrativos Para llegar a la capital sabanera A sus fiestas del 20 de enero Unas anchas avenidas de tres carriles Reciben a sus visitantes Aunque el caos del mototaxismo también invade la ciudad Mientras en Valledupar en 462 años Aún espera terminar la calle 44 Con más de cinco gobernadores anunciándola Y nada que le entregan completa Visitar la famosa Plaza Majahual Es hoy un espectáculo Aunque la noche le da un diferente sentido A pleno mediodía cuando fuimos Se siente el baile de su más reconocida bailadora Pola Berté Cuya estatua en la plaza Simula a la cacica nuestra y su traje de piloneras Pero como recuerdan a Pola Berté Los habitantes de Cincelejo Era la señora pandanguera Desde la tradición de mucho, mucho tiempo Ella era la pandanguera de aquí Por eso fue famosa Y sin la tradición por eso la teníamos aquí en la plaza ¿Te la recuerdas de muchachos? Bueno, sí Personalmente no la conocí Pero sí la tradición Y la historia de ella pues siempre estaba presente ¿Usted cómo siente la plaza Majahual para usted? ¿Cómo la viven ustedes? Pues hombre, sí se vive de un ambiente pues espectacular La verdad es que es algo tradicional de aquí del pueblo de Cincelejo ¿Por qué le gusta a usted? Me gusta porque esto es una plaza donde Se están realizando los eventos más importantes de la ciudad Dos ciudades que hasta sus locos comparten He aquí un ejemplo Este señor que estuvo en Valledupar varios meses Y ahora escogió Cincelejo Para su próxima parada de bendiciones Según él Bueno, ahora desde Valledupar se vino usted para Cincelejo Amigo nuestro Claro que sí ¿Y qué hace aquí en Cincelejo? Llevando la misión espiritual del vegetarianismo a cada ser de aquí Porque nos tocó muy duro llegar hasta acá Hemos gastado energía, hemos carreteras, nos tocó recortar la carreta ¿Cuánto se demoró usted de Valledupar hasta aquí? Nosotros salimos cuando se terminó la campaña del doctor Monsalvo y Freddy Socarrás salimos de allá Fuimos hasta Santa Marta, en Santa Marta brincamos Ciénaga, Barranquilla, Cartagena y ahora estamos aquí a pie ¿Cuál es su misión en la tierra y aquí en la costa? En la costa es poder llevar a cabo una misión bien importante Como que haya la libertad para animalitos, aves, peces e insectos Que claman a Dios que no sean más lastimados por el hombre Y sean cuidados por el hombre Para que el hombre pueda comer vegetales, granos y frutos Que son los alimentos de la molécula espiritual y Dios vive en cada ser Por su iglesia y la romería de la plaza Que a esta hora está llena de pueblo esperando su fiesta Se compara con Alfonso López Nuestra Que hoy, sin concejales, espera el 45 Festival de la Leyenda Vallenato En un pequeño recorrido por Cincelejo Que prepara sus corralejas para el 20 de enero Y guarda Calisto Ochoa para el Abril Festivalero de Valledupar Hacen que los nuestros sigan cantando la Cincelejana Como Peter y Poncho Zuleta Y entre sus costumbres ganaderas comparables a nuestros tres grandes del Vallenato Concluimos esta breve historia de dos ciudades que paren música para siempre Y desde la ciudad de Cincelejo Terminamos esta crónica con Edgardo Mendoza Valledupar Noticias, Noticiero Regional Entre las vacas, entre los todos, entre los cachos En Valledupar Noticias Las crónicas del martes Con Edgardo Mendoza Con Edgardo Mendoza